bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo nosotros somos el salvador de todo les saluda su amigo eliseo herrera y hoy andamos acá en las calles rurales de nuestro cantón cantón zapotitán esta calle la están pavimentando y es el último tramo a pavimentar de cuatro kilómetros que comprenden de un proyecto que el gobierno central del presidente bukele está ejecutando acá en este lugar acá ya tienen los señores de la dom preparado el molde ya en un vídeo anterior les mostré cuando estaban pavimentando un carril aquel no no está tocado todavía a partir de aquel que el sector de allí para allá todo está pavimentado son cuatro kilómetros este es el último tramo que falta este carril ya lo traen como a medias vamos a desplazarnos acá donde están trabajando los señores qué están haciendo construyendo un muro de retención así es de que vamos a a ir a ver los señores trabajar desde hace un rato no les traía imágenes de este lugar debido a que por ejemplo andado por ahí desarrollando otro tipo de trabajos trabajos personales vamos a ver si nos permiten ingresar aquí al área de trabajo señorita puedo ingresar al área de trabajo muchísimas gracias bueno gracias a la señorita banderillera que nos autorizó ingresar aquí y aquí está lo que yo les menciono miren ahí está el muro de retención esto va a ser como una un saliente de las aguas lluvias un muro bastante alto tiene alrededor de 1.50 1.5 metros en la parte más alta y en la parte más baja tiene alrededor de 2 metros de altura acá cuando llueve se hace una corriente bastante fuerte así de que ahí este donde se ve ese tramo va a hacer donde evacúan el agua lluvia ese sanjo siempre ha permanecido es una quebrada seca que en el tiempo de lluvia pues se vuelve un río ahora este va a ser un un río más fuerte debido a que el caudal va a ser más más fuerte no la corriente por las calles de cemento cuando es calle de suelo el agua se va filtrando y poco a poco están desarrollando acá los señores con esta parte de la calle ya no llegamos a tiempo para ver cuando estaban haciendo el concreto y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué lo van haciendo bien ancho? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos allá dejando hasta acá este video Fíjense que la calle va a ser pavimentada Justamente hasta acá donde estamos nosotros Todo el proyecto va a llegar hasta acá Hasta acá se cumplen los 4 kilómetros de pavimentación Ya en videos anteriores ya han visto todo el proceso Todas las calles que les hemos grabado Pero este es el final del pavimento Acá hay un atajo Aquí está un sendero donde las personas vecinas de la comunidad Se desplazan a salir a la calle que conduce a la San José Una calle adoquinada que viene del centro de Zapotitán Pasando por la San José La ruta 15 y saliendo a las parcelas Estamos en Zapotitán Entonces este es un sendero que comunica Este es un pequeño atajo Un sendero que comunica con esa calle Así que las personas vecinas De estas casas, de aquellas casas Y el caserío que entra en esa calle Un caserío que se llama Los Pilastrones Le da una utilidad a este sendero A este atajo Así que por acá nos ubicamos Para que entiendan dónde estamos exactamente Y hasta dónde va a llegar El proyecto de pavimentación Todo esto va a ser pavimentado hasta acá De aquí para allá Desgraciadamente la calle va a seguir siendo de tierra Es una calle bastante transitada Así que sería genial Que nuestro presidente En la próxima gestión Pudiera ya culminar este proyecto Y también a que las calles Las pocas calles que quedan ya Fueran pavimentadas Por favor ayúdenos a compartir este video Sería de mucha utilidad Compártenos ahí en tus redes sociales Con tus amigos Para ver si lo podemos viralizar Y así pues este Que nuestro presidente se dé cuenta Hasta dónde está llegando su proyecto actual Pero que de aquí para allá Falta mucho más trabajo que hacer Siguiente que nada Cuídense Coméntenos Compártenos Danos un like Y si no estás suscrito Suscríbete Cuídense mi gente Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau